Preguntarte, ¿qué opinás de la serie? Me pareció malísima. ¿Malísima? Malísima. El vídeo principal, porque hay mucho, mucho material para mostrar de la vida de Ricardo, no se ve en cuatro capítulos, me parece que es muy corto. O sea, yo estoy todo el primer capítulo, que es unos viajes que hicimos, me parece que la serie no está enfocada en toda la vida de él, y todo lo que él generó, sus obras de teatro, lo que él le gustaba hacer. ¿Qué prevalece para vos? Te muestran un poquito de lo que es su exilio a Estados Unidos, cuando tuvo problemas familiares, que se fue a trabajar allá, que tuvo un novio allá, que lo ayudó, y después desenlace, no te muestran nada, no te muestran toda su vida, la construcción de su personaje. Desde el primer momento que hicimos, la primera nota con Alefantino, que fue su primer móvil que hicimos, desde su casa que mostró sus botas en el placar, hasta todo lo que generó, su programa de Fortnite Show, no mostraron nada por arriba, no mostraron todas sus obras de teatro, lo que él le gustaba hacer, ser una estrella, ser famoso. Ricardo siempre repetía que él tenía dos hallazgos, que fueron un beneficio para la empresa familiar, uno era los... La barrita de cereal. La barrita de cereal, y los juguetitos dentro de los chocolates. Y más allá de eso, ese chico Edith, miente, no firmaron. Pará, 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 pará. ¿Cómo que Edithite miente? ¿Por qué? Alejandro Arellano no filmó, Adrián Salguero no filmó, los hijos pidieron cambios en la serie que no están. ¿A los hijos de Ricardo? Yo sí filmé, yo filmé, yo filmé antes de ir a hacer la gala, filmé, y... Pero, bueno, lo que dijiste vos, Mati, sí te quiero decir que no es real, no hay lucro, la familia no cobra un peso. No, no, pero yo lo que digo es que no es que cobró la familia. Solamente es un homenaje de la familia. Porque el enojo sería... A ver, perdón, ¿no cobran nadie? Nadie. No hacen por amor al arte. Nadie cobramos nada. No, ustedes no. Lo hicimos solamente para Ford. Es que Hernán, ustedes no van a cobrar nada. Los que van a cobrar son los que vendieron la imagen de Ford para esa ficción, porque no existe una ficción homenaje donde no haya un negocio. Mati, cobraron un valor nominal muy bajo, sin regalías. Eso también me parece raro de esta serie. No, pero pará, vos dijiste que los hijos pidieron cambios que no se respetaron. O sea que acá ya se abre otro conflicto. O sea, no solo no cobraron, sino van a ir los cambios. No solamente los personajes random, con respeto lo digo, alrededor de la vida de Ricardo, sino que, por ejemplo, ¿qué cambios pidieron? No, no lo sé. No lo sé. Pero sé que pidieron cambios que no estuvieron efectuados. Pero no quedaron contentos con la serie. Recién habló con Álva de Llano y me dijo que estaban enojados, que Adriana está más enojada, porque obviamente la llamaron para participar. Ella no fue, no filmó nunca y está en la serie. Sí, pero es buenísimo esto. Es buenísimo lo que hicieron. ¿Tienes que gustar la serie a la familia? ¿A la familia o a los amigos? Digo, a la familia. No, 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 yo no. Podés poner esa condición. ¿Tienen que pedir cambios y hay que dárselos? Sí. Bueno, pero a los hijos, por ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no es verosímil lo que están contando de su padre, vos podés pedir, no, pará, acá editaste mal, porque acá estás queriéndole hacer decir tal cosa y él no era así. Pero a ver, Luis Miguel regresó cada capítulo, Diana. Luis Miguel regresó cada capítulo. Eduardo lo querías matar igual, ¿eh? Y vos fijate en lo Maclaski, el hijo de Maclaski lo reputeó. Pero Hernán, Eduardo Ford dijo recién, Edi, que cuando terminó la ficción, el primer capítulo, se abrazaron todos juntos. ¿Está demostrando que estaba contento con lo que vio? No, Eduardo está contento con lo que hizo y es un homenaje a su hermano. Pero él lo hizo. Y a Eduardo habló en la serie. No, pero la ficción ¿le hizo Eduardo? Decís que estuvo detrás de todo él. No, 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 no. Somos parte de la... Yo también hablé y di mi discurso, mi testimonio y nos lo pasaron al aire. Obviamente que lo podían haber pasado como fui una de las personas más importantes que subo cerca de él como prensa, como Nati Román. Después, algo que pasó, que les cuento, que hablan del diario Íntimo. El diario Íntimo fue un hallazgo de Nati Román. Sí. Nunca le dan los créditos a Nati Román. Otra chica de prensa, Natalia Román, aclaramos a la gente. Fue una prensa después de mí. Fue una prensa después de mí. Fue una prensa de Ricardo muchísimo tiempo y hoy hace la prensa de los chicos de Mar del Felipe. Está en la prensa de los chicos. Dicen que lo buscaron por todos lados. Lo encontró Nati Román tirado en un tacho de basura en la casa de Ricardo y se lo facilitó. Es más, se lo devolvieron hace una semana. Y no está ni en los créditos, Natalia. No está ni en los créditos. Ni siquiera aparece como colaborador. Le paro de una manera paupérmica. Pero los hijos están enojados porque si los hijos están enojados pueden prohibir la emisión si son ellos los dueños de los derechos. Pero de la imagen de Ricardo Ford son dueños también. Son dueños del derecho, son los herederos. Bueno, entonces por ahí no están en desacuerdo. Cuente lo que vos quieras, esa es la parte que no entiendo. Quiere contar lo que los chicos quieren, ¿no? Mirá la serie y vas a ver que para mí no está como, no está bien cuidado. No está bien cuidado como, ¿cómo explicarte? Para mí, desde mi punto de vista, yo hubiese hecho otro tipo de serie, otro documental, mostrar todo el esplendor de él. ¿Podés mostrar también las partes malas de tu vida? Ahora, ya que vos fuiste el creador mediático, ¿no? Porque está bien dicho así, el creador mediático de Ricardo Ford. ¿Vos también asesoraste, diste algún tipo de información? No pidieron ninguna opinión de nada. Solamente me invitaron a una gala que se hizo, que es la última vez que le había gustado Martínez con vida. ¿Y cómo lo viste? Hasta las 5 de la mañana nos estuvieron, estábamos con Graciela Alfano sentados tomando café toda la noche para estar despiertos. Terminamos cenando a las 5 de la mañana, grabamos desde, nos citaron a las 9 de la noche y grabamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo lo viste, Augustavo? Estaba bien cuidado por Nati Román y por la familia de Ricardo, pero no lo vi bien. ¿Estaba lúcido? Sí, estaba lúcido. Estaba lúcido, pero no estaba bien a lo que yo lo conocía. ¿Te reconoció cuando te vio? ¿Te reconoció? No, porque tuvimos los testimonios de Marina Calabró y de Alfano que no las conoció, por ejemplo. A mí ese es el tema que tiene la enfermedad puede tener en un momento una jornada tan larga de relación que con él a él lo reconoció y otros momentos de más cansancio no reconoció. Estuvimos mucho tiempo. Si le tienen ocho horas juntando orina yo desconozco a todo el mundo también. Por favor. Desde las ocho de la noche a las cinco de la mañana por un par de planos. Hay algo que no se entiende. A ver, Hernán, si esta ficción se hizo, está todo mal, si todos dieron testimonio y pusieron lo que quisieron, ¿quién es el que sale ganando con este documental? Y la producción. Entonces hay un negocio. Pero no de la familia. No de la familia, pero alguien gana plata, Hernán. Esto no lo hacen por amor a Ricardo. No, la familia no cobra un centavo. Tú le podés asegurar ahora. Leandro, espera que lo tenemos todavía en comunicación. Leandro. Sí, acá estoy. Hola, Hernán. Hola, Leito. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muy bien. Leito, Leo fue parte de la vida. Fuimos al programa de Leo millones de veces. Podían mostrar un montón de cosas y con el consentimiento de Leo Trabaglio. Leo Trabaglio tenía la discoteca Esperanto que yo era parte de la discoteca y Ricardo pasaba noches, todas las noches, íbamos todos los fines de semana y pasó miles de cosas ahí adentro que tampoco mostraron y ponen los audios de Leo sin consentimiento de Leo. Disastre. Es pauperro. Ahora, lo que podrían haber hecho, o sea, yo lo que me imaginé, de verdad, estoy sorprendido, no la vi, confío en lo que dice mi compañero, es que no quisieron mostrar, yo hubiera mostrado el camino de Ricardo Ford, cómo se construye el mismo, yo pensé que era eso, hacia lo que fue que terminó con Marcelo Tinelli y terminó en el jurado que era, y lo hizo en tiempo récord, señores. Claro. Logró fama récord y ellos arman desde otra cosa desaprovechando material rico, es raro. Se aprovechan todo el material rico de Ricardo, desde el momento que las hijas de Tinelli lo ven por Instagram o por Internet y lo buscan, que nos llaman, tuvimos entrevistas, la primera fiesta de paparazzi que fuimos a verlo a Luis Ventura a Córdoba, ¿te acordás Luis? Hace años que nos tomamos un avión privado, podés mostrar cómo Ricardo se perseguía a Virginia Gallardo cuando estaba enamoradísimo. Bueno, pero ahí hay un tema que no es menor, perdón, hay un tema que no es menor, Hernán, tengo entendido que Canal 13 no le cedió ninguna imagen para esta serie porque tiene un acuerdo con otra plataforma. Ahí se mete otro interés, por eso no pudieron sustituir. ¿Puestan a Ricardo en Show Match? ¿Sí? ¿Lo muestran? Sí, sí, sí. Sí, aparece, pero igual te pareció malísima la serie. A mí no me gustó nada. Aparte, como dijo él, hay un capítulo que creo que es el tercero que es psicodélico, los nenes en un auto andan manejando como si decían un otro chocador. ¿Pero fue mala en su realización o no te gustó cómo cuentan la historia de él? No me gustó la producción, no me gustó cómo se manejó, a mí, a mí entender, no me gusta cómo se manejó la vida de Ricardo. Yo lo hubiese hecho como una mega estrella como era en Argentina, como la gente lo quería. Chicos, el audio de Leo Trabalho, pero perdón, no, no, perdón, Leo, escúchame, entonces lo tuyo es hablar con tu abogado y ahí vas a definir qué vas a hacer con respecto a si mandás una carta de documento o no, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Así que yo ya mañana voy a tener bien claro cuáles van a ser los pasos a seguir. Leo, entonces hablamos mañana, ¿te parece? Ningún problema. Muchísimas gracias. Les mando un beso grande. Chao.